Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas, todos quienes están en este espacio, ya somos unos cuantos, así que genial. Bueno, tenemos esta charla que se llama Potenciando Nuestra Causa con Facebook e Instagram, tenemos varios invitados, tenemos el expositor, así que si quieren ir prendiéndose las cámaras, nos vamos a presentar. Mi nombre es Clementina, yo soy la coordinadora de eventos de impacto de Wingu y le voy a dar la palabra a Paco Spence, que es el gerente de Facebook para Política y Gobierno, que vaya a estar adelante este espacio, así que Paco, muchas gracias por estar aquí nuevamente y súper, súper contentos de compartir el FITS con vos. Muchísimas gracias Clementina, la verdad es que es un orgullo poder compartir de nuevo este espacio regional, recuerdo cuando se hizo el FITS aquí en México, que fue una de las primeras veces que hicimos este tipo de ejercicios con organizaciones de la sociedad civil y la verdad es que estoy muy agradecido y extiendo el agradecimiento a nombre de Facebook a, no solamente a Wingu, sino a todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy y pues como les platicaba Clementina, el día de hoy vamos a platicar de cómo impulsar sus causas por medio de Facebook. Ya me presentaron, soy Paco Stence y me quieren buscar en Facebook, salgo así tal cual, yo soy gerente de Facebook para Política y Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe, en esencia la razón de ser de mi rol es dar a los actores de lo público, le hacen ustedes, las mejores herramientas para poder interactuar con la ciudadanía por medio de nuestras plataformas. Antes de platicar sobre herramientas, me gustaría dar un paso hacia atrás y platicar sobre la misión de Facebook, que es dar a las personas el poder de crear comunidad y unir más el mundo. Y esto es particularmente importante cuando estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, porque son ustedes los que crean estos vínculos sociales significativos entre las comunidades, los que desayunan, comen y cenan esta tela que está detrás de nuestra sociedad para ayudar a los demás. Es entonces que es particularmente relevante para nosotros, para poder dar herramientas para ustedes, para poder cumplir su misión. En primer lugar, hablemos de por qué vale la pena pensar en Facebook para su organización. En primer lugar, es por los números, la cantidad de personas que utiliza nuestra plataforma. Más de 2.800 millones de personas utilizan Facebook cada mes. Eso no son personas, no son cuentas aisladas, sino son personas de carne y hueso que dan al menos un like, algún comentario o hacen alguna interacción en la plataforma. Hay más de mil millones de cuentas activas en Instagram y más de 1.300 millones de personas utilizan Messenger cada mes. Pero también vale la pena un ejemplo un poco más práctico. Si estuviéramos en el mundo real, haríamos un ejercicio interactivo y les preguntaría qué es este acontecimiento. Pero para brevedad, esta fue la anunciación del Papa Benedicto XVI en el año 2005. Si contáramos los celulares, lo podríamos hacer con los dedos de una mano. Pero, mismo lugar, mismo acontecimiento, pero ahora con el Papa Francisco, sería un ejercicio totalmente estéril el pensar cuántas personas están utilizando un dispositivo móvil. El punto aquí es que la forma en la que las personas interactúan con lo público ha cambiado. De ahí que nosotros tenemos que estar en donde las personas quieren estar. Diferentes organizaciones tienen diferentes objetivos y Facebook los puede ayudar a llegar a todos ellos. Puede ser el aumentar la notoriedad para que las personas los conozcan, el incentivar a sus seguidores a que tomen una acción, o bien, y esto aquí hago una anotación, mi trasfondo es de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, quien me diga que para salvar el mundo no se necesita dinero, es porque claramente nunca se ha dedicado al tercer sector. También Facebook puede ser una herramienta efectiva para poder hacer recaudación de fondos. Platiquemos, entonces, cómo puede Facebook trabajar para la organización. Y va primero desde el reconocimiento de que el mundo ha cambiado hacia el móvil. La mayoría de las personas, estamos hablando de dos terceras partes de la población global, utilizan dispositivos móviles. Y esto ha cambiado también la forma en la que nos comunicamos. Porque las conexiones en un dispositivo móvil ocurren en un instante. La forma en la que consumimos información en un celular no solamente es vertiginosa, sino que también es muy efectiva. Y para poner un poco en contexto, Facebook e Instagram son canales móviles que les dan a ustedes oportunidades significativas para alcanzar y conectar a la ciudadanía. Para que se den una idea, uno de cada cinco minutos que las personas emplean en sus aparatos móviles son en Facebook y en Instagram. Eso les da una idea de la importancia de estar en estas plataformas. Y esta comunicación acelerada, para dar un ejemplo, en términos de números, se necesitan 1.7 segundos frente a un celular para poder consumir un contenido, mientras que se les requieren 2.5 segundos para poder recibir una pieza de información en una computadora. El tiempo vuela cuando uno se divierte, y esto es particularmente cierto con los dispositivos móviles. Las personas pasan alrededor de 3 horas al día en su celular y desbloquean su celular hasta 80 veces por día. Sin embargo, el tiempo que las personas calculan que utilizan en su celular es de 1.5 horas, 50% debajo del real. Ahora, que las personas consuman contenido más rápido no significa que no lo recuerden. Al contrario, pueden recordar un contenido que vieron en la sección de noticias después de verlo durante menos de un segundo, con un cuarto de segundo suficiente para tener cierto grado de recordación del contenido al cual estuvieron expuestos en la plataforma. Ahora, primero reflexionemos las razones por las cuales las personas entran a Facebook. Facebook no nace de manera nativa como una plataforma para comunicación política o comunicación institucional, sino que nace como un espacio para que las personas compartan con familiares y con amigos las cosas que les interesan. De ahí que nosotros tenemos que embedirnos en esas conversaciones a partir de los intereses de las personas para que después ellos puedan apoyar las causas en función de las ideas y de los intereses que ellos tienen. Y esto es importante pensarlo porque en Facebook todo compite con todo. Desde el inicio de los tiempos hasta 2003 se generaron cinco mil millones de gigabytes de data en total. Ahora esa cantidad de data se genera cada diez minutos. Y imagínense esto en el contexto de Facebook, en donde los posteos de su organización compiten contra los posteos de otras organizaciones, que compiten contra los posteos de las marcas, que compiten contra los memes de Piolín que ponen mis tías. Entonces tenemos que pensar que en Facebook todo compite con todo. Ahora para darle algo de orden a todo eso tenemos una herramienta que es la herramienta fundamental del News Feed, la sección de noticias. El objetivo del News Feed es mostrar a las personas las historias que más les importan. De ahí que el News Feed de cada persona es personalizado. Es como una huella digital, no hay un News Feed idéntico a otro, al de otra persona. Y aquí tenemos que pensar cuáles son los elementos que utiliza el famosísimo algoritmo para decidir cuáles son las historias que muestran a las personas. Nos enfocamos en tres puntos principalmente. ¿Quién publicó una historia? Si son amigos, familia, fuentes de noticias, con las que una persona haya interactuado de manera previa. Las interacciones. Si un posteo ha recibido muchos likes y sobre todo, aquí me gustaría hacer la anotación de que los comentarios, en particular de unas dos o tres líneas, van a ser un indicador fuerte para el algoritmo de que un posteo es importante. Y el tipo de contenido. El algoritmo reconoce nuestras preferencias de contenido y nos da más de lo que nos gusta. Entonces, por ejemplo, yo soy un memero empedernido, entonces me salen muchas más imágenes. Clementina, que es una persona muchísimo más cool que yo, seguramente le salen más imágenes. A otras personas quizá les gusten más las ligas a sitios externos. Entonces, a partir de estos tres elementos fundamentales, tenemos que pensar nuestro contenido. Por ejemplo, el generar más y mejor conversación en la plataforma y el utilizar diferentes tipos de contenido para poder llegar a diferentes tipos de personas en función de sus preferencias. Y ahora nos enfrentamos a la conversación, a la pregunta central de toda esta charla. ¿Cómo podemos aprovechar estas plataformas para interesar a las personas en sus causas? Primero, hablemos de las herramientas básicas para poder comunicarnos con las personas. La página es el lugar y la voz que va a tener su organización en la plataforma. Una página puede ser administrada por múltiples personas, puede ser categorizada como una organización sin fines de lucro y puede tener una serie de herramientas específicas. Y es importante pensar en una página porque nos representa una serie de ventajas sobre un perfil. Un perfil es la representación personalísima de un ser humano en la plataforma, en donde utilizamos el nombre con el cual nos conducimos en la vida real. Tiene un límite de hasta 5 mil amigos, puede chatear solamente con sus amigos y no puede correr anuncios. Mientras que una página no puede tener, no tiene un límite de seguidores, pueden agregar información sobre su organización como la dirección, el horario de atención y quizá el elemento más importante puede ser administrado por múltiples personas y tiene acceso a las estadísticas para que ustedes puedan saber qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando para las personas en la plataforma. ¿Cómo sabemos que una página está lista para el éxito? Me voy mejor a un ejemplo más gráfico. Es cuando tenemos ya una foto de perfil, una foto de portada, un botón de llamada a la acción, cuando hemos ya invitado a nuestros amigos a que sigan nuestra página y ya hemos puesto la categoría de organización sin fines de lucro. Estos son los elementos fundamentales y una vez que tenemos esto podemos empezar a hablar un poco más sobre las herramientas. Y tenemos que pensar en el objetivo de tener una presencia en Instagram y en Facebook de nuestra organización. No es solamente tener una página de Facebook o un perfil de Instagram porque toda la gente pool lo está teniendo, sino que nosotros tenemos que pensar de qué forma nuestra presencia en las plataformas apoyan las misiones de nuestra organización. Piensen en la forma en la que Facebook funciona y en la que las personas los utilizan para ustedes incorporarse en esa tendencia. Quizá ustedes quieran hacer una activación corta sobre una campaña o quizá quieran crear una comunidad mucho más amplia. A partir de esa misión en la plataforma es que ustedes van a poder empezar a pensar su presencia en ella misma. Después tienen que pensar a quién es a quien quieren llegar. Quizá quieren hablarle a personas en función de sus datos demográficos, de su edad, de su género, pero quizá también le quieren llamar la atención en función de sus intereses, de personas que estén interesadas en organizaciones de la sociedad civil o que tengan algún interés, por ejemplo, si tienen una organización dedicada a los deportes, personas que están interesadas en el deporte en general, pero quizá no habían pensado en la arista de sociedad civil para los deportes. Después tenemos que pensar qué es lo que motiva o lo que impide que tomen una acción. Algunas personas pueden sentir empatía por una causa en particular. Entonces, por ejemplo, si es de una organización con temas relacionados de salud, quizá algún familiar suyo haya tenido una enfermedad en particular y sientan empatía. Por otro lado, las barreras, la principal puede ser que no los conozcan o que hay una confusión en cuanto a la causa que ustedes enarbolan o bien que ya son donantes de otra organización o que están involucrados proactivamente con otra organización. Una vez que pensamos en esta audiencia, tenemos que pensar cuáles son las historias que pueden resonar. Con algunas audiencias, las noticias hechos puros y duros suelen ser bastante más efectivos, pero con algunos otros podemos tener historias más personales, quizá de beneficiarios. Algunos otros pueden responder más al humor para poder volver la causa un poco más personal y quizá algunos otros son más motivados por las acciones concretas que estamos tomando en la plataforma. No tenemos que elegir solamente una, sino experimentar con este tipo de historias para poder llegar a las personas. Ya que pensamos en todo eso, ahora tenemos que pensar cómo se ve el éxito para ustedes. Cómo sabemos si estamos llegando a donde queremos llegar. Las métricas les van a poder dar los indicadores que les van a ayudar a determinar el éxito. Por ejemplo, pueden pensar en el alcance, que en términos prosaicos es cuántos ojos han pasado por medio en sus publicaciones. Pueden pensar también en la tasa de compromiso, en el engagement rate, para ver cuántas personas han comentado, cuántas personas han publicado, o bien cuántas personas han tomado alguna acción en particular, como por ejemplo, dar algún clic en un link o el llevarlos a algún otro lado, como por ejemplo, el firmar una petición. Este es un ejemplo de una estrategia ya un poco más hecha y me da un poco de síndrome de exceso postraumático en mis tiempos de cooperación internacional por el desarrollo, porque medio parece una matriz de marco lógico. Entonces tenemos una hipotética organización cuya misión es inspirar la atención global y la atención a temas de cambio climático. Tienen dos objetivos fundamentales en Facebook. En primer lugar, crear conciencia y en segundo lugar, recolectar firmas. Ellos piensan en una audiencia clave, en función de una ubicación, en función de edades y, por otro lado, en función de género y algunos otros datos demográficos, y miden sus métricas de manera semanal. Quieren saber qué tanto están llegando a las personas, el alcance de sus publicaciones, pero en términos mensuales están yendo a un nivel más estratégico del engagement rate y sobre todo, qué tanto han podido referir a las personas al sitio web en donde están haciendo la recolección de firmas. Este es un ejemplo que ustedes pueden hacerlo tan sofisticado o tan simple como ustedes lo quieran hacer, pero es la base por medio de la cual ustedes van a poder determinar si están teniendo éxito o no. Hay un caminito para acompañar a sus seguidores y les voy a platicar sobre este camino y, en primer lugar, es aumentar la notoriedad. Ustedes tienen que pensar en el tipo de contenido que a la ciudadanía, a la que ustedes le quieran hablar, quieren ver en la sección de noticias. Para ayudarles a tener una mejor idea de lo que va a capturar la atención de las personas, pueden utilizar la función de estadísticas y analizar los hábitos de consumo de diferentes tipos de grupos de personas en Facebook. Este es quizá el reto más importante al cual ustedes se van a encontrar, que es encontrar su voz en la plataforma, porque al mismo tiempo tiene que ser una voz de una organización que está dedicada a un tema serio, como todos ustedes, pero al mismo tiempo tiene que ser afable, tiene que ser coloquial, porque recordemos que Facebook es una plataforma para compartir con familiares y con amigos. Entonces, de cierta forma, la organización tiene que volverse un amigo de las personas. Entonces, tienen que encontrar un tono de voz que encuentre este balance entre la seriedad de los temas que ustedes están tomando con el tono de voz de las audiencias con las cuales ustedes están conectando. Y una vez que encuentren este balance, es que ustedes van a poder comunicarse con las personas de una forma en la que no comprometan los temas de su organización y que conectan. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunicación política en nuestra región suele ser, y perdón por la expresión, pero suele ser un poco aburrida. Entonces, solemos tener títulos larguísimos como transversalización de la perspectiva del cambio climático en las pequeñas pesquerías de... Ok, sí, ese puede ser el nombre de nuestro proyecto. Y eso, entre nosotros que nos dedicamos a este tema, tiene mucho sentido. Pero cuando estamos hablando con familiares y con amigos, no vamos a estar hablando con esos términos. Entonces, pensemos cuál es el tono de voz con el cual hablaríamos con nuestros familiares y con nuestros amigos para este tema. Y aquí viene el otro aspecto importante, actuar con autenticidad. La autenticidad nos va a permitir romper esa barrera entre ciudadanía y organizaciones. Y esto lo podemos hacer de forma tan sencilla como compartir historias de los miembros que pertenecen a nuestra organización. Porque a veces el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil suele ser un poco oscuro para las personas, porque para todos nosotros, nuestras organizaciones son nuestro trabajo, pero quizás las personas no entienden lo que hacemos del día a día. Quizás platicarles de viva voz lo que estamos haciendo, o bien publicar fotos de alguno de nuestros eventos, o tener algún video corto con alguno de nuestros beneficiarios, nos va a permitir el crear esta vinculación con las personas de una manera más auténtica. Y la vinculación con las personas va a partir de elementos visuales. Los seres humanos somos por naturaleza, animales visuales. Entonces, no tengan miedo de utilizar, en primer lugar, imágenes y videos, y sobre todo, imágenes informales o sin marca. No todo tiene que tener un montón de logotipos. Sé que las organizaciones que tienen donativos internacionales suelen tener que utilizar comunicación brandeada, pero pueden ustedes jugar un poco con las imágenes, y no necesitan un estudio fotográfico sumamente sofisticado. Un celular es suficiente para poder crear imágenes y videos de alta calidad. Y esto se los digo porque las publicaciones que tienen imágenes suelen tener más likes y suelen tener mucho más compromiso de las personas. Lo que sí les recomiendo es que en sus imágenes no utilicen más del 20% de texto. En Facebook, el video es Rey, y aquí nos enfrentamos a un desafío en la forma en la que existe la comunicación en la plataforma. Antes, contábamos las historias con introducción, desarrollo y conclusión. Ahora tenemos que pensar primero en la conclusión y después contar el resto, porque tenemos de tres a cinco segundos para llamar la atención de las personas. Ese es un reto importantísimo al cual nos enfrentamos cuando nos comunicamos con la ciudadanía. Publiquemos con regularidad. Les recomiendo que hagan un calendario de publicaciones, unas dos o tres veces por semana. Hay comunidades que aguantan hasta un posteo por hora, 24 posteos por día. Hay otros que una o dos veces por semana lo pueden hacer. No hay una fórmula mágica. A partir de las estadísticas, ustedes van a poder ver qué tanto las personas están ávidas de consumir su contenido. Y sostengan conversaciones. Es espantoso que nos dejen colgando con una pregunta en un comentario. Entonces, siempre, siempre, siempre respondan a las publicaciones. Si deciden utilizar Messenger, respondan a sus seguidores. Algunos consejos para optimizar sus esfuerzos. Sobre todo, inspírense. Ninguna organización es una isla. Vean lo que le ha funcionado a otros. Comparten publicaciones que pueden ser relevantes para las personas. Etiqueten a otras páginas, sobre todo si están trabajando como colectivos. Utilicen hashtags y experimenten con las herramientas. Vamos al segundo paso, que es el de incentivar a nuestros seguidores. Y aquí tenemos que pensar de qué forma pueden apoyar su misión. Que puede ser algo tan sencillo como compartir una publicación con sus amigos, poner un marco de perfil, utilizar una playera. Y esto los hace involucrarse de una manera mucho más activa con su organización. Cuando estén pensando en eso, tenemos el elemento fundamental, es la llamada a la acción. El primer paso es pedírselo al público adecuado. Si estoy pensando en un refugio de animales y estoy hablándole a una población, por ejemplo, yo que soy alérgico a los animales, probablemente no tome ninguna acción. Tenemos que definir el problema y crear un sentido de urgencia, porque es importante que lo hagan. Exponer una necesidad específica. Les recomiendo sugerir una sola acción, hacerlo sencillo. Entre más clics una persona tenga que dar, es más difícil que vayan a tomar una acción. Y, en resumen, este es el caminito y esto no es algo nuevo para las organizaciones que reciben donativos. Tienen que presentar un problema, dar una acción clara a tomar y mostrar el impacto que están teniendo. El tercer punto, que es el de recaudar fondos. Este es importante. Y vamos a hacer doble clic en el botón de hacer donaciones. El botón de hacer donaciones lo pueden poner como uno de los botones de llamado a la acción en su página. Algunos consejos para recibir donaciones. Primero, tienen que tener una presencia consolidada en Facebook. Les recomiendo que centren el tema de sus donaciones en un objetivo en particular, porque si bien es cierto que tenemos que pagar el agua, la luz, la nómina y el agua y la nómina, las personas usualmente están más interesadas en el impacto de sus donaciones. Céntenlo en un objetivo, en resultados tangibles. Pongan importes sugeridos para poder encauzar a las personas a más o menos cuánto deberían de donar. Y, sobre todo, hagan reportes, den resultados. Y no me estoy refiriendo a reportes de 50 páginas, sino pueden ser videos, pueden ser historias de anécdotas en donde ustedes cuenten lo que se hizo con este dinero. Platiquemos de herramientas y productos para poder hacer todo esto que platicamos. Las estadísticas. He mencionado ya como 50 veces y esta es la vez número 51 que platico sobre las estadísticas. Y es importante porque nos van a dar información general y nos van a dar, por ejemplo, la desagregación por género autorreportado en la plataforma. Nos permiten ver el alcance, nos permiten ver cuántas vistas ha habido a la página y también nos permite conocer el tipo de publicaciones que han tenido más éxito. Si nuestras publicaciones de imagen han tenido más éxito, si nuestros videos han tenido más éxito, cuánto tiempo han visto de nuestros videos. Y esto lo vuelve mucho más importante para poder tomar decisiones informadas en base a métricas objetivas y poder hacer más de lo que ya nos funciona. Ahora sí. El botón de donar, como vamos hacia allá. Les había platicado que es una de las opciones que ustedes pueden tener como botón de llamada a la acción. Tienen que estar registrados como una organización sin fines de lucro y cómo se habilita. En la configuración de la página dan clic en agregar un botón. Seleccionan comprar artículos o hacer una donación. Seleccionan hacer una donación, por supuesto. Después pegan el sitio web en donde ustedes están recibiendo donación. Le dan guardar y listo. Estamos trabajando como equipo de políticas públicas en América Latina para poder hacer una integración directa en la plataforma para que se pueda donar directamente. Lo único que les puedo decir es que personalmente estoy involucrado en el trabajo y espero poder traer a la región lo más pronto posible esto. Platiquemos sobre Instagram, que es una plataforma que está tomando cada vez más relevancia, sobre todo en la población más joven. Instagram, y es una de las pocas veces en las que estoy totalmente de acuerdo con el tagline de Mercadotecnia, es en donde la expresión visual inspira la acción. Antes, Instagram era una plataforma en donde las personas compartían fotos con filtro, usualmente de comida, y aunque los foodstagramers siguen siendo relevantes, la forma en la que las personas comparten contenido ha ido evolucionando. Ahora las personas cada vez comparten cada vez más video y está cobrado mucha relevancia en la plataforma. Y es importante pensar en Instagram porque alguien muchísimo más listo que yo dijo que una imagen vale más que mil palabras. Ahora imaginen de qué forma conecta con las pasiones y llama a explorar una plataforma que está basada casi enteramente en videos y en imágenes. Eso es lo que les platicaba, tal cual. La ventaja que tiene Instagram para ustedes como organizaciones es que puede inspirar y ofrecer descubrimientos visuales y experiencias a las personas que lo siguen. Y en eso ustedes tienen un espacio privilegiado porque, por ejemplo, a mí me encantan los temas de medio ambiente, yo trabajo por más de ocho años en estos temas. Entonces, tiene un lugar muy especial en mi corazón los temas ambientales que no necesariamente lo tiene una marca. Entonces, es ahí en donde ustedes se involucran de una manera mucho más emocional con su público. Lo primero que tienen que hacer en Instagram es crear un perfil de empresa. Ya sé que debería de haber otro nombre, pero bueno, es el que es. Y la razón por la que ustedes necesitan crear un perfil de empresa es porque les va a dar acceso a múltiples herramientas. Para crear un perfil de empresa, en el menú de opciones, se van a, por supuesto, cambiar el perfil de empresa, lee las instrucciones, pulsa en el botón de continuar. Ustedes pueden vincular a alguna página de Facebook que ya tengan activa. Completan la información para que los puedan contactar. Y listo. Ahora ya tienen un perfil de empresa que les va a permitir que las personas los contacten directamente por medio del teléfono o por medio de correo electrónico y sobre todo visualizar sus estadísticas. Instagram les permite visualizar estadísticas de actividad, que puede ser tanto impresiones, alcances, clics a sitio web, visitas al perfil y también a nivel de contenido y al igual que en Facebook, también les permite ver de dónde los están viendo y el rango de edades de las personas que los están viendo y estadísticas especializadas en stories. Platicamos un poquito de contenido creativo. En aquellos días se necesitaba todo esto para hacer un comercial de 15 segundos. Pero ahora lo único que se necesita es un celular. Con un celular pueden hacer un contenido creativo utilizando las herramientas nativas de Instagram. Una nota metodológica de cómo utilizar diferente Instagram y Facebook. Facebook es una solución móvil integral en donde las personas comparten información con familiares y con amigos. Instagram es un espacio en donde se inspira la acción. Esto puesto en un término mucho más sencillo es si mi causa fuera una persona, en Facebook postearía las cosas de las que habla. Mientras que en Instagram, si mi causa fuera una persona, postearía las cosas que le interesa en forma de imágenes y de videos. Esa es la forma de pensar qué contenido va en cada cual. Algunas consideraciones en Instagram. Aquí tengo que canalizar a mi profesor de secundaria interno. Ser muy cuidadosos con la ortografía porque eso puede inmediatamente romper el corazón de las personas. Tenemos que hacer una sumatoria del objetivo. Todo lo que ya habíamos platicado del objetivo de las audiencias a las cuales queremos llegar. Más los visuales y eso para poder tener un contenido que atrape a las personas. Primero que nada, tenemos que pensar en qué decir. Y esto va en función de las historias que vamos a contar. Les recomiendo que en Instagram tengan contenido exclusivo para destacar por qué es importante su organización. Cuenten la historia de su organización, pero hablen a través de lo que hacen. Pueden tener, por ejemplo, videos de beneficiarios o de ustedes mismos platicando cuál es el objetivo de su organización. Si hay alguna novedad o algún cambio, ustedes pueden directamente hablar con sus seguidores por medio de estos posteos. Insisto, los equipos de trabajo pueden darle cara no solamente a sus directivos, sino quizá a los coordinadores de los programas, a los coordinadores de voluntarios, que son las personas que están en la trinchera trabajando directamente. Y todo esto a partir del poder de las imágenes. Les recomiendo que utilicen una imagen relacionada con el texto, que sea idealmente de alta resolución, imágenes a color para llamar la atención. En cuanto al texto, menos es más. De nuevo, tienen que encontrar esta voz de la organización, pero aquí mucho más corto, preferentemente 90 caracteres. Y en estos 90 caracteres tienen que encontrar la llamada a la acción, que es lo que ustedes quieren que las personas hagan. Que puede ser que visiten el sitio, se sensibilicen con algo, que firmen una petición, que hagan un donativo, pero tienen que ustedes encaminar a las personas. Consideraciones creativas de fotos. La simplicidad ayuda, no necesariamente las imágenes sumamente barrocas llaman la atención. Llen la mirada, imaginen una cuadrícula en cada una de sus publicaciones para guiar hacia el centro. Trabajen con el escenario y jueguen con los colores. Pueden ustedes utilizar filtros para poder darle enfoques nuevos a las imágenes que están utilizando. Pueden reciclar imágenes que ustedes ya tienen. Este ejemplo me gusta mucho porque la persona trabajando en su escritorio con un café da una imagen, pero el café solamente da otra. Entonces no necesitan muchísimas imágenes, sino que pueden darle perspectivas innovadoras a cada una de las que tienen. Pueden dar una pequeña editada a sus fotos para poder dar un mensaje sencillo. En términos de producción, la luz natural siempre es un beneficio, no como yo que tengo que tener un foco espantoso arriba de mí porque está nublado. Editen con filtros, contrasten, jueguen con la simetría porque eso naturalmente llama la atención de las personas y los fondos nos ayudan a dar ese contraste para poder enfatizar lo que nosotros queremos que las personas tomen atención. Los hashtags me gustan mucho en Instagram y esto no tiene absolutamente nada que ver con sociedad civil o con política y gobierno. Les doy un ejemplo personal. A mí me encantan las imágenes de la luna. Entonces yo sigo el hashtag luna y el hashtag moon y así me aseguro que en mi feed y en mi discovery siempre hay alguna publicación de la luna y los que me conocen y me tienen en Instagram no me van a dejar mentir. Los spameo con imágenes que comparto después de la luna. Bueno, sobre videos, vámonos a algunas consideraciones cortas. Todos tienen tres segundos para poder decir todo lo que quieren en un video. Entonces tienen que ser sumamente estratégicos a la hora de hacer el video. Pero estos videos tienen que ser experiencias en donde se conecte con las personas. Sí, es aparentemente contradictorio lo que acabo de decir, que tienen tres segundos pero tiene que ser inmersivo. Pero esto es importante porque un video retiene cinco veces más la atención que las imágenes. Que tienen que pensar con los videos que tienen de tres a cinco segundos para llamar la atención y que un clip debe de durar más o menos de 15 a 30 segundos. Que la calidad tiene que ser alta, idealmente con luz natural. Y que el tamaño sea en términos de video lo más comprimido posible para que a la hora que las personas estén utilizando la plataforma no utilicemos demasiado sus datos o vaya a lento. Las consideraciones creativas para video fundamentales. Primero pregúntense si el video captura la atención y se transmite su mensaje en los primeros tres o cinco segundos. Si el mensaje se transmite principalmente sin sonido y si el formato es adecuado para móvil. Antes de subirlo a la plataforma, véanlo en un dispositivo móvil para ver si se ve bien. Después pueden jugar un poco con el sonido para construir una experiencia más inmersiva. Y consideren que en los primeros segundos del video haya movimiento para captar la atención. Esto ya lo practicamos, me voy un poquito más rápido. Esto es importante, encuadrar la historia visual. Diferentes encuadres nos van a contar diferentes historias. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de esta mujer, si soy una organización ambientalista, si doy un foco fundamental en el paisaje más verde que está detrás, enfatizo el mensaje ambiental. Si soy una organización que se dedica a educación por medio de la música, por ejemplo, el hecho de que esté con una guitarra me da una imagen diferente. Entonces, a la hora de ustedes jugar con la edición de las imágenes, ustedes van a poder destacar los elementos más importantes. ¿Qué es lo que les platicaba? Jugar y experimentar. Ahora, para enseñarles que esto no es un mito, estos tres videos que ven en su pantalla fueron hechos en cinco minutos. Entonces, no es verdaderamente ciencia de cohetes el poder hacer un video que capture la atención. ¿Cómo hacerlo? Pueden utilizar la herramienta de Hyperlapse, que comprime un video largo en una historia de cinco segundos. Pueden ustedes utilizar el Boomerang, que es el clásico después del evento, que se ve que hubo un video que va y viene. Layout les permite jugar con imágenes y darles vida en una especie de collage. Y me detengo solamente cinco segundos en este slide, porque estas son herramientas que pueden utilizar para poder jugar jugar y darle vida a sus fotos y a sus videos. Cinco. Dos. Uno. Las Stories son un tipo de contenido que cada vez está captando más la atención, porque captura de una forma inmersiva a las personas en un espacio de cinco segundos, y nos permiten ser juguetones con algo que es importante en el aquí y en el ahora. Son experiencias de pantalla completa, efímeras, que solamente duran, que solamente están durante 24 horas. Y vale la pena pensar en Stories, porque son expresiones en tiempo real, que están aquí para quedarse, para darles una idea. 500 millones de cuentas de Instagram utilizan Stories cada día, y permite dar experiencias sin filtro y personalizadas. Esta es la anatomía de una Story. No me detengo mucho aquí, porque seguramente ya la conocen. La barra de progreso, la foto de perfil, para dar adelante y hacia atrás. Clic para pausar a la historia, a las Stories, y si están verificados o tienen más de 10,000 seguidores, la famosísima función de Swipe Up. Ustedes pueden utilizar las herramientas nativas de Instagram, como por ejemplo los stickers, los filtros, las menciones, si con otra organización o con alguna otra persona, el boomerang para hacer un poco más juguetón, la función de retroceder para poder jugar, o el super zoom, que me encanta llamarle el filtro de telenovela mexicana, que acerca a la cámara. Y esto les va a poder dar mayor vida a sus Stories. Y ustedes pueden destacar algunas Stories en su perfil, dándoles una vida más larga. Entonces, ustedes digamos que yo tengo una organización que se dedica a temas ambientales, entonces pongo en una sola colección todas las historias de una reforestación y luego tengo otras de otro evento y luego otros de cuando tuvimos un evento con donantes, etc. Y así nosotros podemos crear una historia por medio de Stories que quede de una forma más permanente si me permiten el juego de palabras espantoso. La pregunta con la que los dejo es si tuvieran que definir su causa en imágenes, ¿cómo sería? Algunas consideraciones básicas de seguridad. Internet es un espacio en donde todos tenemos responsabilidad para mantener la seguridad. Algunos consejos básicos, utilizar contraseñas seguras. No quiero decirles que sean tan paranoicos como yo, pero mi contraseña de Facebook incluye 18 caracteres incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Entonces, sí les estoy diciendo que sean tan paranoicos como yo y no reciclen contraseñas en ningún lugar en Internet. Inicien y cierren sesión de forma segura. Por favor, tengan mucho cuidado con quién asignan con roles de página. El administrador, esta me gusta más. El administrador puede hacer todo en una página, incluyendo borrarla. Un editor puede hacer todo, menos borrar la página y quitar a personas. Si quieren que alguien nada más interactúe en comentarios, puede ser un moderador o si alguien nada más corre anuncios, que sean un anunciante. Pero esto es importantísimo. Las páginas tienen que ser administradas por medio de perfiles de personas de carne y hueso. No puede haber un perfil institucional desde el cual yo administro una página, sino que desde mi perfil de Paco Stenz, yo gestiono el perfil de mi organización. Porque al final, prevenir es obligación de todos para estar seguros. Antes de pasarle la palabra a mis colegas, les dejo estos recursos. El centro de ayuda de Facebook, facebook.com.help. Blueprint, facebook.com.blueprint, que les va a poder ayudar a dar por medio de una serie de cursos cortos, desde crear su página hasta las tácticas de pautado más sofisticado. El centro de seguridad de Facebook, facebook.com.safety, en donde ustedes pueden consultar nuestras normas comunitarias y algunos esfuerzos que hemos hecho con organizaciones de la sociedad civil para hacer nuestro espacio más seguro. Y pues no me queda más que a ustedes, que son los que crean comunidad, a ustedes que todos los días desayunan, comen y cenan con pasión el estar ahí para las personas, el agradecerles por hacer lo que hacen. Antes de cerrar, me gustaría pasarle la palabra a mis colegas, Guillermo y Estefanía, que les tienen una serie de sorpresas muy especiales diseñadas para ustedes. Como están, me sumo a los agradecimientos de Paco, no solamente por estar del otro lado, sino por todo lo que hacen, que ya es un montón y es increíble, y para nosotros es un placer poder estar acá tratando de aportar nuestro granito de arena y ayudarlos a que todas sus causas puedan ser mucho más visibles. Así que, sin más preámbulos, porque no tenemos mucho tiempo, junto con Guillermo, estamos ambos participando de un proyecto interno en Facebook que se llama Facebook Impacto Social, que justamente lo que buscamos es ayudar a la mayor cantidad de ONGs posibles de Latinoamérica habla hispana. Así que lo que les vamos a presentar hoy son unos pequeños casos de éxitos de otras ONGs y otras organizaciones que estuvieron utilizando nuestras herramientas y mostrarles un poco el impacto que ellos tuvieron. Y después, bueno, Guillermo los va a estar invitando a algo más que ya les contará al fin. Así que, para pasar súper rápido, el primer caso que les voy a contar es el de Banco de Alimentos. En este caso, no sé si ya se compartió el siguiente slide, pero en el caso de Banco de Alimentos, ellos básicamente lo que hacen es buscar que más gente tenga acceso a la alimentación y que no se desperdicien los alimentos. Y ellos, utilizando las plataformas de Facebook e Instagram, no solamente orgánicos, sino también haciendo algunos anuncios, lograron aumentar su base de donantes y el alcance que estaban teniendo con la ONG. Paco, no sé si podrás cambiar el slide, por favor. Ahí está, gracias. De ellos, ellos utilizaron videos, utilizaron anuncios en stories, un poco de lo que Paco les estuvo comentando sobre cómo conseguir más personas a través de diferentes tipos de creatividades. Después, en el segundo caso, tenemos a Sumando Energía en el próximo slide, que lo interesante de esto es que cualquier tipo de organización puede tener presencia acá. Si sean organizaciones locales muy chiquititas o organizaciones súper grandes internacionales, todos tienen la posibilidad de estar acá. Y en el caso de Sumando Energías, lo que ellos hicieron, es intentar llevar agua caliente a personas de barrios vulnerables a través de energías renovables. Y, bueno, ellos realizaron sus talleres online en donde consiguieron, digamos, mantener todo lo que hacía la organización durante la pandemia a través de los videos, también de las stories, utilizando diferentes tipos de audiencias. Ille, ¿te paso la palabra? Sí, dale, gracias. Siguiente slide, Paco, te molestamos. Acabamos con Teletón. Muchos conocerán lo que hace Teletón en Chile, tratando de ayudar el desarrollo de niños y adolescentes. Acá también vemos el impacto que se tiene, desde, como decía Estefanía, organizaciones de gran porte, como es este caso, donde en cada uno de estos casos siempre nos enfocamos en que cada organización pueda utilizar nuestras herramientas para potenciar cada una de sus causas. El siguiente caso, si puede ser, Paco. Ahí vamos, con Fundación Cruzada Patagónica. Acá también hablamos de organizaciones mucho más pequeñas, donde en lo que es la educación rural se busca conectar para que pueda haber más donantes, más gente que acompañe a estas tareas tan nobles que se suelen realizar. Acá en ambos casos vimos cómo mediante la medición pudimos probar el aumento de donaciones y el aumento en gente que conoce más de la causa, que es súper importante también. Como último y más importante, ahora sí vamos al último slide, es una invitación a cada uno de ustedes a que se sumen a nuestra comunidad de Facebook Impacto Social. Esta comunidad es un canal oficial y formal donde ustedes pueden entrar en contacto con cada uno de nosotros y vinimos hoy al día de hoy para que nos vean y para que sepan que vamos a estar ahí. Es un grupo en el cual ya tenemos 300 personas y seguramente casi la misma cantidad de organizaciones de toda Latinoamérica. La idea es que puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos, pero lo más importante es que gratuitamente puedan acceder a un montón de iniciativas que realizamos pensadas para las organizaciones y también nos puedan dejar feedback. Así que tanto ahí, a la izquierda tienen una URL y creo que Paco, no sé si está el QR, si no... No funcionaba, Willy. Ah, no funcionaba. El QR se rompió, entonces la URL es lo que quieren. Lo puse en el link. Si a alguien no le funciona, no puede entrar, pueden contactarme por LinkedIn, no hay ningún problema. Me escriben, hola Estefanía, me quiero sumar al grupo y yo los sumo por ahí con un correo si no pueden entrar. Les dejo mi LinkedIn también por las dudas. Dale, buenísimo. Y ahí también el mío, Guillermo Villanueva, me buscan y si no pudieron entrar. Claro, dice, se va directo a WordPress. Ahí la recomendación que les realizamos es que se creen un usuario y después accedan al link y ahí van a poder seguramente entrar. Y si no nos contactan por LinkedIn, los ayudamos a participar de este grupo. Así que les mandamos un agradecimiento enorme. Paco, a vos especialmente espectacular la presentación y la pasión con la que contás todos y adhiero con vos esto de que ustedes son, las organizaciones son los verdaderos héroes los que salen a ayudar en la calle a la gente. Solamente agrego una cosita ahí, Willy. WordPress, puede ser que les aparezca al principio que tienen que pagar, no se asusten, no tienen que pagar nada, tienen acceso a ustedes a la versión gratuita, simplemente ponen ir al periodo de prueba y avanzan sin problema, ¿sí? Y si no, cualquier cosa, lo que les decía, para no quitarles más tiempo, nos contactan con, se contactan con nosotros por LinkedIn a entrar. Ese link acá de Paco no es el del grupo, esa es la página de Facebook, digamos, pero no es el grupo. Así que contáctennos y nosotros los ayudamos sin problema. Dale, sí, los ayudamos uno por uno para que no tengan problema. Así que, bueno, disculpen ahí los inconvenientes que surgieron. Efectivamente, ahí estaban mencionando, la URL es fb.me diagonal fis, no fb.mes. Ese es el problema. Ah, perfecto. A ver, yo la voy a copiar de todos modos. A ver si la puedo copiar en el chat. Ahí está. Ahí está. Bien, buenísimo. Buenísimo. Y si no, cualquier cosa, ya saben, no se escriben por LinkedIn, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y muchísimas gracias de nuevo a Wengu por este espacio, como siempre, es un placer colaborar con ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.